En la cuadra de la chola está la gente que yo quiero También los que me ladraron pero morder no pudieron Les di comer de mi plato y resultaron traicioneros Se perdieron en la droga y en la vicio del dinero Chingarme lo que quisieron pero se chingaron ellos Micro al aire va destello con el rap en los estrellos Más que los bellos momentos de quedarnos en la esquina Viendo pasar las vecinas mucho antes de las toxinas Hora largas de fútbol no importaba si había sol Como un rico caguamón siempre parla y de atracción Yo era el güey más pobretón que se juntaba en el barrio Pero el de gran corazón que cuidaba al vecindario Que a Dios nos cuidaba un viejo que nos daba un buen consejo Que no anduviera robando mucho menos de pendejo Lejos me quedó el consejo me involucré en los excesos Encierros en el cerezo luego metido en anexo todo Por la droga y sexo me quedé solo encerrado Pero siempre bien consciente que Dios estuvo a mi lado Y en el nombre de mi cuadra ahora la estoy levantando Y en el nombre de mi Cristo que siempre me está cuidando El Daniel si hizo rapero, el Martín si hizo barbero El negro marihuanero, JPP siempre neguero Poniéndolas de tu pa' junto con Chacho y el chacho Que le gustan las cabas Ay gara y viéndanla y con Gabriel mi carnal Suena la instrumental Para mi esto fue real, mi cuadra sin igual Me sigue valiendo verga que me llamen un chaval Me sigue valiendo verga que me llamen un chaval Tu no me viste crecer, ganar, perder, fumar, beber Ya no hay que mirar pa' atrás para no retroceder No me vengan con llamadas de que me quieren joder Yo rapeo pa' mi cuadra no pa' la cuadra de usted Como les hago entender, que mal no me van a ver Yo aquí me quedo rapeando como el hizo Lemine Caminando hacia adelante hasta que mi cruz diga 10 Porque solamente muerto va a poder pisarlo usted Para mi es todo un placer cuando me ponen un beat Me gusta esforzarme un chingo para que se vuelva un hit Mis homies sumando weed y otros rayando las bardas Siempre celebrando porque la vida nos larga El Nevi es el que me graba, produce y hasta medita Tenemos la mente lista pero también elevada Dos clonas y unas heladas con la chompa reventada Me gusta escribir la mierda como todo un cuento de hadas Sé que aquí no valgo nada porque la vida es prestada Pero mientras Dios me lleva a la muerte espero sentada Si no te gustan mis rolas vete para la chingada Mi cuadra está comandada por la gente respetada Con todo respeto para toda mi manada Con todo respeto para toda mi manada Tu no me viste crecer, ganar, perder, fumar, beber Ya no hay que mirar pa' atrás para no retroceder No me vengan con llamadas de que me quieren joder Yo rapeo pa' mi cuadra no pa' la cuadra de usted Tu no me viste crecer, ganar, perder, fumar, beber Ya no hay que mirar pa' atrás para no retroceder No me vengan con llamadas de que me quieren joder Yo rapeo pa' mi cuadra no pa' la cuadra de usted Yo rapeo pa' la chole mi cuadra de usted Los que me vieron crecer humildemente descalzo En la pinche calle, bachate, ahorita todo vale madre Compadre, esto fue improvisado Planeta, el Donneby, siempre a mi lado Él se fue improvisado, grabando Take in the rhythm Yow ¡Suscríbete al canal!